Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 25 de febrero al domingo 3 de marzo del año 2019. ¿No es increíble? Ya estamos empezando con el mes de marzo. A mí el tiempo se me ha pasado volando. Espero que te encuentres muy bien. Como sabes, tengo la costumbre de despedir al mes saliente y darle la bienvenida al mes entrante. Así que si quieres hacerlo por tu cuenta, hazlo. Agradezco de corazón. Hemos rebasado los 13 mil suscriptores en YouTube, lo cual me da un gusto enorme. Te recuerdo que si estás en Google Plus, por favor, cámbiate al canal de YouTube y suscríbete ahí. Recuerda, la suscripción tan solo no es suficiente. Tienes que darle clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subo un video. Muy bien. Voy a empezar con la lectura y la interpretación de las cartas. Empiezo con las cartas de Doreen Virtue. Este video hoy va a ser algo corto. Lo siento mucho, pero tengo encima el tiempo. Y después de hacer el video, todavía lo llego a editar, lo tengo que comprimir y luego lo subo y luego todavía adicionarle el texto y luego compartirlo en las redes sociales. Normalmente este proceso me toma 4 a 6 horas. Entonces, por más largo que sea el video, más tiempo tarda en comprimirlo y editarlo y demás. Entonces, esta vez realmente me voy a restringir a simplemente hacer la lectura sin gran interpretación. Creo que la mayoría de ustedes ya sabe cómo funciona esto y me guío por mi intuición. Como carta adicional, en esta ocasión decidí utilizar la carta del oráculo de Arcángeles de Doreen Virtue. Y no porque sea corto, es menos amoroso. Y ya la próxima semana tendré más tiempo para el próximo oráculo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a comenzar con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Caring. Cuidar, procurar. Así se ve la carta. Y dice, Heaven cares for me and I keep my heart open to caring about myself, others and the world. El cielo, la corte celestial, me procura y yo procuro tener un corazón abierto para, ahora sí que valga la redundancia, procurarme a mí misma, a mí mismo, a los demás y al mundo. ¿Ok? Entonces, bueno, como la carta dice, lo voy a repetir con otras palabras, como el cielo me está cuidando, yo abro mi mente y mi corazón y yo también me cuido a mí, a los demás y al mundo. Es el procurar, es querer, es cuidar, es apapachar, ¿no? Entonces, bueno, ese es el mensaje de la Virgen María. Pero el día lunes y martes, la carta dice relaciones. Así se ve la carta y es en el arcángel Raguel, el arcángel de la amistad. Dice, arcángel Raguel, ayúdame que se cumpla el plan divino y mis relaciones sean justas, armónicas, valiosas, motivantes, de acuerdo al orden divino. Amén. Así se ven las cartas. Miércoles y jueves, la carta dice clarividencia. Y es el arcángel Sandalfón. Dice, arcángel Sandalfón, confío en mi intuición. Ayúdame, arcángel Sandalfón, a reconocer los mensajes angelicales más allá de mis cinco sentidos. Veo, siento, escucho con el corazón. Aparte de esas tres, todavía agregaría sé con el corazón. Recuerda, podemos percibir los mensajes angelicales de cuatro maneras. Una es de una manera visual, la otra es auditiva, la tercera es sensorial y la cuarta es cognitiva, que sabemos la respuesta sin saber cómo llegamos a ella, pero tenemos la certeza que esa es la respuesta. Y por último, para viernes, sábado y domingo, la carta dice milagros. Miren, esta carta también salió en la meditación con la Virgen María. Entonces, bueno, se están repitiendo. Y dice, arcángel Gabriel, los milagros existen. Prueba de ello es tu existencia. No dudes, sé tú. Imagina, sueña, decreta y suelta. Nosotros hacemos el milagro. Así se ve la carta. ¿Ok? Y muchas felicidades y bendiciones a quienes cumplen años o celebran algo. Hay una persona en especial que me contactó y me comentó que cumple años esta semana. Entonces, bueno, muchas felicidades también a esa persona y en general a todos los que celebran algo. En la carta dice lo siguiente. Take back your power. Toma de regreso tu poder. Vuelve a empoderarte. Y así se ve. Y dice, arcángel Raciel. Ah, arcángel Raciel. Perdón. Use your God-given power and intention to manifest blessings in your life. Usa tus dones dados por Dios y manifiesta a través de tu intención las bendiciones en tu vida. Recuerda, el arcángel Raciel es el arcángel de los misterios y de los secretos. ¿Ok? Y esto es importante porque Raciel o bueno, sí, Raciel y manifestar los milagros y tomar de regreso nuestro poder. Yo antes recuerdo en una relación me entregaba tanto a la relación y veía que estaba muy mal mi pareja. Entonces muchas veces rezaba porque toda mi suerte todo mi bienestar le fuera entregada a esta persona para que dejara de sufrir y dejara de estar mal y que yo con mucho gusto regalaba todo todas mis bendiciones y se las pasaba. ¿No? Entonces, este, eso está mal. Si te tocan bendiciones son tuyas, son personales y es bueno ser generoso y ser bondadoso pero es importante el recuperar tu poder una vez que hayas hecho un decreto como yo lo llegué a hacer lo puedes hacer retroactivo y decir cancelo ese contrato y a partir de este momento me empodero nuevamente y reclamo mis poderes y mis virtudes que son míos por el derecho de estar en este plano por el hecho de existir por el hecho de haber nacido ¿Ok? Y puedes decir tu nombre yo que se yo Gabriela Sánchez Soto por decir un nombre ¿No? Reclamo mis poderes y virtudes por el hecho de haber nacido y cancelo cualquier contrato anterior ¿No? Ahí está bien fácil y ahí está un decreto bien hecho Ok Entonces bueno creo que queda bastante clara las cartas es el procurarnos el querernos el cuidarnos ¿No? El hacer siempre empezamos recuerda en el mundo espiritual a través de nosotros y después hacia los demás Entonces bueno primero veo que yo estoy bien y luego a los demás y aquí también siempre he hecho la alusión de que es como cuando estás en un avión que se llega a despresurizar y yo antes también pensaba que pues primeramente pues se le daba la máscara de oxígeno a los niños y luego a uno mismo y no es el caso primero el adulto debe ponerse la máscara y luego se la pone al niño porque haz de cuenta que se la pones al niño y ya en el momento que te la quieres poner a ti te desmayas y ya te quedaste sin oxígeno y ya te moriste pero en el momento que tú te la pones a ti no vas a perder la conciencia y se la puedes poner luego a la criatura entonces ahí para la gente que luego dice no es que es muy egoísta si estás haciendo cosas por ti esa es la importancia porque debemos hacer cosas por nosotros primero y luego por los demás y no es egoísmo alguno bien enfocado y con una intención positiva y desde el amor es el amor propio te desea una muy muy bella semana hasta la próxima ocasión muchísimas gracias a quienes comparten nuestros videos los hago con mucho amor muchísimas gracias por ser 13 mil suscriptores 13 mil almas de amor de paz y de bienestar hasta la próxima ocasión con mucho amor namasté y de bienestar y de bienestar y de bienestar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!